Amigos fanáticos de la buena música y del buen entretenimiento, ya el Factor X está dando de que hablar en todo el mundo Así que te invito a que seas ya parte de la familia a través de las redes sociales y tener un material exclusivo y único Que solamente tú puedes encontrar, las redes sociales de Factor X, te invito a Chino del Dubu Chino y Nacho